Muchas gracias, arquitecto Walter Castellani y Jaime Duque. Vamos a dar espacio a la exposición de los alumnos de quinto año. El grupo número uno, compuesto por Álvarez Miguel Ángel, Barro Kevin Andrés y Toledo Varela Martínez. Pueden presentar, estimados alumnos. Buen día. Hola chicos, buenos días. Buen día, arquitecto, ¿cómo están? Muy ansiosos de escucharlos. Buen día chicos, ¿cómo les va? Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Jaime, buen día, ¿cómo están? Manuel, también, buenos días. Buenos días, Jaime, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, se ve bien. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la quinta jornada de Ciudad y Sondentabilidad. Nosotros somos el grupo uno B, que está conformado por Álvarez Miguel Ángel, Barros Kevin y Toledo Varela Martínez. Vamos a dar comienzo al desarrollo del trabajo anual en conjunto de las materias de taller integrador de diseño 5 y de paisaje urbano. Nuestro trabajo reconoce el paisaje urbano como un diálogo entre la cultura y la naturaleza dándole la identidad de raíces vivas como lazos urbanos enraizados para una nueva biodiversidad de la zona norte de San Fernando del Valle de Catamarca. Este nombre evoca la idea de las raíces como un símbolo de conexión y arraigo representando la interconexión, la multiplicidad y la descentralización. Y vivas resalta la vitalidad y la sustentabilidad para promover en el entorno urbano. Bueno, la propuesta a desarrollar se encuentra en el norte de la ciudad capital de Catamarca. Sin embargo, la magnitud de la escala que proponemos la proponemos en toda la ciudad capital y departamentos vecinos. Bueno, la ciudad se encuentra ubicada en la ecoregión del Chaco Árido, desarrollada sobre un valle central conformado por los cerros. Por los cerros del Manchao al oeste y a Lancastia al este. Por dicha característica de valle, los vientos predominantes provienen del noroeste con una frecuencia considerable. Sumándole a esto los intensos días de calor y la baja posibilidad de contar con ríos de caudales constantes. Sin embargo, se debe tener un respeto importante a las temporadas de lluvia que aunque sean escasas, en ciertas épocas llegan con fuerza, trayendo con ellas varios problemas por la impermeabilización de la ciudad y la poca planificación de las mismas. También decir que la ciudad se encuentra en una etapa donde busca cambiar su estado de unifocalidad. Bueno, dicho esto, en nuestro proyecto se plantean tres premisas. La suturación urbana por medio de los arroyos que se extienden a lo largo y ancho de la ciudad. Y la creación de espacios públicos abiertos verdes. Los servicios multifocales con el fin de promover nodos flexibles que brindan posibilidad a todos los usuarios. Y la movilidad prioritaria poniendo al peatón y la movilidad limpia y eficiente ante todo. Las propuestas están pensadas para funcionar en conjunto. Por ejemplo, con la creación de los espacios verdes y la intervención en los arroyos, dan la posibilidad de formar circuitos recreativos que favorecen a la movilidad prioritaria. A la vez que recorre la ciudad, uniendo diferentes partes y complementando con la creación de los nodos de servicio. Bueno, en esta vuelo de pájaro podemos observar la imagen deseada, el trabajo de los corredores verdes junto con los espacios abiertos, y el tratamiento a las interfaces de bordes fue como un desafío a resolver. Bueno, teniendo en cuenta el alcance del proyecto propuesto por la materia de paisaje, nosotros decidimos extender nuestros límites y generar tensiones centrífugas al terreno del Palacio Legislativo, que está ubicado sobre la Avenida Virgen del Valle como punto de dominancia visual de toda la propuesta antes mencionada. Bueno, por dicha ubicación del Palacio no podíamos pasar por alto la intervención o el tratamiento a la Avenida Virgen del Valle, ya por ser una senda altamente transitada y llena de actividades socioculturales. Nosotros buscamos ordenar inconvenientes analizados y brindarle al usuario la mejor experiencia, teniendo en cuenta los días de festividad religioso con la implementación de vegetación autóctona y la creación de espacios flexibles que puedan responder a necesidades del lugar y del usual. Bueno, a la hora de desarrollar el programa nos enfocamos en la creación de un parque lineal en cercanía al Palacio Legislativo, el cual contiene nodos existentes aptos para la rehabilitación, como por ejemplo el Exumaraya, que hoy es conocido como el Centro Integral de Salud, seguido por el Complejo de Casa Activa, la Escuela de Oficio y el Jardín Número 7, en el que agregamos una sección maternal para complementar con el programa de la legislatura. Siguiendo con los espacios de permanencia que generan interfaces, como por ejemplo los parques de la práctica relacionados a oficio que están dictados en las escuelas, el Parque de Mercado, que incluye espacios gastronómicos, el Parque Educativo, en donde se promueve el conocimiento de la educación ambiental, y por último el Parque de la Virgen del Valle, en donde encontramos un centro cultural y un área flexible pensado para los eventos religiosos. Yándonos un poco más, centrándonos en el parque de la legislatura, nosotros optamos por realizar un diseño paisajístico dinámico, que nos va a permitir la apreciación de los colores debido a la vegetación cambiante, de acuerdo a las distintas estaciones del año. Esta dinámica de parque converge además en la creación de ecobarrios, quienes dialogan de igual manera con el parque, siendo este el que se adentra al ecobarrio. Bueno, el proyecto del Palacio Legislativo nace de la visión de fusionar la plenitud de la vegetación con la esencia de la estructura, transformando la topografía del entorno en una parte integral del diseño. El proyecto de la legislatura se encuentra ubicado en la intersección de la avenida Virgen del Valle y la avenida Monseñor Sueldo, a inmediatez del acceso principal a la gruta. La morfología de este proyecto nace de la proyección de tres bloques sobre la topografía accidentada, elevándose en armonía con los pliegues de la montaña, simulando como una textura natural de las piedras, formando así una simbiosis de arquitectura y naturaleza. A su vez, estos tres bloques tienen la intención de crear un espacio central, que sería como un espacio de acogimiento hacia el barrio, y también, bueno, devolviendo a su vez el espacio verde que nosotros ocupamos por el proyecto, lo devolvemos en terrazas accesibles que dialogan con las cuencas visuales. Acá, a la derecha de la lámina, podemos observar unas imágenes deseadas, donde apreciamos la textura del bloque en el render superior derecho. En el inferior, apreciamos la tensión que puede haber entre la avenida Monseñor Sueldo y el remate visual del Cerro Manchau al oeste. Y, por último, apreciar la imagen deseada desde la cubierta del edificio hacia toda la ciudad, contando con el Cerro Lancasti como telón de fondo. Trándonos un poco más a las piezas técnicas, tenemos acá la planta baja, que está conformada hacia la izquierda por el bloque de diputados, el subcentral, que está proyectado para el uso mixto, tanto del palacio como para el sector norte, y a la derecha el bloque de senadores. El edificio se climatiza por patios internos que perforan la construcción desde planta baja, llegando hacia las terrazas accesibles, permitiendo la entrada de luz natural en plantas inferiores y generando microclimas gracias a la vegetación implantada en ellos. Cada bloque está conformado por recintos individuales, hall, biblioteca, administración, tesorería, contaduría y prensa, entre otras. Siguiendo un poco con los niveles superiores, nos encontramos con las oficinas correspondientes para cada departamento y, bueno, los despachos, ya sea para diputados o senadores. Bueno, en esta diapositiva se puede observar la planta de techo, que nos mostraría un poco lo que vendría a ser el contexto inmediato, la conexión de las caminerías hacia los espacios proyectados sobre las montañas y las terrazas accesibles, y del lado derecho tenemos algunas secciones, cortes y fachadas del palacio. Y, bueno, como un cierre, como una conclusión, podemos decir que nuestro proyecto se fundamenta en la noción del lleno representado por la vegetación y el vacío, simbolizando por los bloques. La arquitectura es como un pliegue natural de la montaña que forma el techo del palacio legislativo, integrándose a la topografía y preservando los espacios verdes. La implantación cuidadosa garantiza que el edificio no reste belleza ni funcionalidad al paisaje, ofreciendo armonía entre la estructura y su entorno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Martina, excelente exposición. Vamos a dar espacio al grupo número 2, de Pirla Franco, Nicolás, por ti, mamá de Agustín, y no llega a este punto. Buenos días, profe, ahí comparto. ¿Se me escucha bien? Sí, Franco. Perfecto. Bueno, buenos días señores arquitectos y público en general. Mi nombre es Pirla Franco, junto a mis compañeros Noriega Javier y Tomás Ortiz, les presentaremos nuestro trabajo final de taller integrador 5 y diseño del paisaje urbano. Nuestro proyecto se denomina Huellas del Norte y se encuentra ubicado en la capital de San Fernando, el Valle de Catamarca, provincia del noroeste de Argentina. El territorio de la ciudad se encuentra estructurado y contenido en un valle central, a orillas del río del Valle y al pie de la Sierra Jambato, al oeste y Ancastia al este, como los principales cordones montañosos. Dicho territorio puede ser subdividido por conglomerados urbanos, en los que se destacan siete zonas, siendo la zona central la principal centralidad urbana y la zona norte el sector de interés, análisis y estudio para el presente trabajo. La estrategia de intervención urbana Huellas del Norte busca analizar el desarrollo urbano y sus impactos en el paisaje y el espacio público, reconociendo el paisaje urbano como la interacción entre cultura, historia y naturaleza en la construcción urbana a partir de sus patrones o huellas. Nuestro enfoque implica diseñar creativa y críticamente en diversas escalas, contribuyendo a una ciudad más sustentable, de calidad y resiliente con el medio ambiente. Dita estrategia tiene por objetivo restaurar, unir, reactivar y armonizar la ciudad con énfasis en el sector norte. Y para ello, consideramos tres componentes principales que dieron origen a la ciudad, como son la estructura geomorfológica natural que la contiene, el sistema hídrico que la moldeó y la trama urbana que la organizó. El proyecto considera cada componente como sistemas de corredores biodiversos y ecológicos capaces de conformar un sistema integrado, equilibrado y homogéneo que caracterice la imagen de la ciudad y sean portadores de flujos y energías, redefinidos en tres sistemas que se superponen e interactúan entre sí, como el sistema de espacios abiertos urbanos, el sistema de infraestructura azul y el sistema de infraestructura de movilidad. Este enfoque integral nos permite comprender y abordar de manera efectiva la complejidad del paisaje urbano y contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles y armoniosas para la ciudad con valores identitarios y sentido de pertenencia para los ciudadanos. En esta diapositiva podemos visualizar dichos componentes por separado y superpuestos en un solo plano donde podemos apreciar la integración del proyecto en cada una de sus escalas, generando nuevas centralidades en el sector norte de la ciudad. Analizando particularmente cada uno de estos sistemas de infraestructuras, pasamos a desarrollar el sistema de infraestructuras azules y verdes. Esta intervención plantea la redefinición de redes de espacios públicos verdes y cursos de agua como nuevo paisaje urbano mediante la renaturalización, la reactivación y la restauración de los corredores azules y el patrimonio urbano. Esta propuesta se fundamenta en la comprensión de las huellas que el agua y los arroyos han dejado a lo largo de la historia y su influencia en el desarrollo de la ciudad representando la relación vital entre el elemento natural, el territorio y la comunidad. A partir de la designación de tres tramos redefinidos como paseos, se busca potenciar la biodiversidad y calidad ecosistémica de los cursos de agua desde diversos aspectos como la ecología del suelo, el agua, el aire, la vegetación y la fauna en conjunción con un programa variado y característico de actividades que nos generen participación y sentido de pertenencia en los barrios aledaños al sector de intervención. Además, se propone un sistema de tratamiento de agua de lluvia a lo largo de cada tramo compuesto por la recuperación y renaturalización de los cursos de agua como superficies absorbentes y de filtración de los caudales de lluvia, jardines de lluvia como sistema de recolección del agua de lluvia en calles y avenidas más afectadas y un sistema de lagunas de retención a lo largo de todo el sector norte o jardines inundables que almacene, trate y reutilice tanto el agua de lluvia captada como las aguas grises generadas por los principales equipamientos urbanos por medio de la fitodepuración. En esta diapositiva presentamos el desarrollo del paseo productivo, el cual se encuentra inspirado y caracterizado en la historia de los antiguos campos de cultivo que utilizaba en el arroyo como canal de riego. Se propone un enfoque en la productividad y la naturaleza, se diseñarán áreas de cultivos de vegetales y cactáceas brindando a la comunidad la oportunidad de conectarse con la tierra y generar sus propios alimentos y productos de comercialización. Estos espacios verdes también actuarán como superficies absorbentes en épocas de lluvia contribuyendo a la gestión sostenible del agua y además se integrarán senderos y áreas de descansos para fomentar el encuentro y la interacción. También se proyectarán espacios de feria para potenciar el turismo y la economía barrial en el sector. Pasando a analizar el sistema de infraestructura de movilidad, esta intervención plantea la redefinición de redes de espacios públicos verdes de infraestructura de movilidad y movilidad sustentable, cursos de agua y la puesta en valor de tejidos y infraestructuras reconociendo la relación cultural, cultura y naturaleza como emergente permanente de la cultura urbana en el lugar, reconociendo también sus raíces históricas y ambientales. La propuesta se fundamenta en la historia, particularmente en los antiguos bulevares proyectados en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca durante la época republicana según las corrientes higienistas y positivistas del siglo XIX, que brindaron en nuestra ciudad una jerarquización de las principales avenidas reinterpretadas como bulevares, como derivadores funcionales de flujo y corredores ambientales de confort urbano, circuitos de paseo, sanidad, esparcimiento y un acceso rápido a la ciudad. Estos bulevares serán planteados en las principales avenidas y sendas de conexión directa en la ciudad y en el sector norte de la ciudad se hará énfasis en dos tramos, tramo bulevar Avenida Virgen del Valle y tramo bulevar Avenida Terebinto. Dentro de lo que sería el tramo bulevar Virgen del Valle, este bulevar está planteado como ya lo dijimos sobre la Virgen del Valle y pretende ser un corredor verde centrado en la religión. Por medio de una infraestructura de movilidad peatonal, de confort urbano y calidad espacial, se busca establecer un paseo procesional que vincule el centro de la ciudad con el santuario Virgen del Valle. Además, se incorporan 12 dispositivos como monolitos de los 12 milagros que sirven de espacio de culto, contemplación, interés cultural y a su vez funcionan como un hito de referencia que caracteriza al sector. Dentro de los distintos dispositivos y componentes que presenta el bulevar, tenemos la parada de colectivo que surge de la morfología orgánica planteada a lo largo del bulevar y del lenguaje colonial de las fachadas históricas de la ciudad. Luego encontramos lo que son los monolitos que se plantea la instalación de una serie de distintas estructuras abiertas con el propósito de crear un recorrido religioso que conecte las distintas estaciones del Vía Crucis. Estas estructuras fueron diseñadas con la intención de fomentar la contemplación hacia el cielo de manera similar a la arquitectura dentro de una iglesia. Además, cabe destacar que dentro de estos monumentos los visitantes podrán apreciar la narrativa del misterio del Vía Crucis y los distintos milagros de la Virgen del Valle. Luego tenemos lo que es el equipamiento urbano en general que nace de la morfología de las curvas de nivel que se originan en el Palacio Legislativo y se extienden a la ciudad creando un lenguaje unificador y otorgando diversas funcionalidades y dinámicas al boulevard. Lo que buscamos fue ligarlo al urbanismo táctico como elementos 2D y 3D. Siguiente. Dentro de las intervenciones de la infraestructura de espacios públicos urbanos verdes tenemos que dentro del ámbito de la socioforma la estrategia de intervención Huellas del Norte pretende a partir de distintas intervenciones previamente mencionadas lograr un equilibrio y una distribución más equitativa de oportunidades y recursos dentro de la ciudad haciendo foco principalmente en el área norte con el propósito de establecer una nueva centralidad que rompa con las relaciones centípretas de la ciudad hacia el centro disminuyendo los desplazamientos diarios y mejorando así la calidad de vida de los habitantes al acercar servicios equipamientos y empleos a los diferentes barrios a través de un análisis que se hizo en diferentes elementos como equipamiento público densificación con vivienda equipamiento de salud o incluso equipamiento recreativo es que se forma esta nueva centralidad urbana paisajística que forma parte del proyecto legislativo es una propuesta que surge un nuevo que surge como un nuevo tejido cualificador del paisaje urbano y del sistema de espacios abiertos urbanos para el sector del proyecto de la nueva legislatura desarrollada en taller integrado de diseño 5 los principales ejes y conectores urbanos son sistema de movilidad corredores verdes y azules con nuevos espacios y programas públicos que propicien el equilibrio ambiental la sustentabilidad la historia y la infraestructura social como podemos observar se dividió en diferentes tramos y sectores especificando cuáles serían las actividades a desarrollar en dichos tramos siguiente dentro de esta nueva centralidad urbana paisajística se estructura a partir de diferentes ejes e infraestructuras que le otorren una mixtura y dinamismo a estos nuevos espacios dentro de la infraestructura hídrica y cultural lo que se plantea son distintos ejes o distintos tramos en donde tenemos el tramo uno que es el senderismo del arroyito el cual se encuentra dentro del terreno de intervención el tramo dos que es el paseo de la aguada y el tramo tres que son las lagunas de retención dentro del tramo uno anteriormente nombrado se plantea un sistema de fitodepuración que surge de la reutilización de aguas grises del edificio y que va a acompañar a dicho senderismo durante todo su recorrido al mismo tiempo contará con un sistema de riego por goteo que lo que hace es permitir una mejor proliferación de las plantas que fueron las plantas y las vegetaciones propuestas en el lugar luego dentro del sector podemos encontrar distintas infraestructuras de movilidad vinculadas a los metrobús a la bicicenda o al cinderismo y caminería tenemos el programa distintos extractos en torno a la vegetación y los nuevos sistemas de espacios públicos abiertos siguiente yendo a lo que es el proyecto del palacio legislativo la propuesta para el nuevo edificio legislativo es una estructura pública gubernamental ubicada en la intersección de la avenida virgen del valle y la calle monseñor sueldo al norte de la ciudad surge como parte de una estrategia de intervención urbana para proporcionar espacios adecuados a senadores y diputados provinciales el objetivo principal es concentrar las actividades en un área apartada del centro de la ciudad creando así una nueva centralidad urbana con influencia en otros equipamientos y espacios públicos el diseño del proyecto se inspira en la topografía del terreno destinado a este equipamiento se busca adaptar y abrazar las distintas curvas de nivel del terreno generando una continuidad visual expresada a través de una fachada que se retrae gradualmente el edificio se fusiona y se camufla con la montaña mediante cubiertas y terrazas ajardinadas el objetivo es transformar el edificio en una analogía biofílica representándolo como una roca erosionada por el tiempo y los flujos naturales formando parte integral de la montaña el lenguaje arquitectónico se enfoca en presentar una piedra perforada por la erosión destacando la verticalidad de los vanos para otorgar monumentalidad y jerarquía al tipo de edificio luego dentro de lo que es el diseño podemos encontrar diferentes estrategias ambientales que se tuvieron en cuenta que fue diseñar un edificio que integre de manera eficiente la captación y almacenamiento de lluvia así como también un sistema de tratamiento agrogrises para la reutilización como fue nombrado anteriormente luego se tuvo en consideración las orientaciones norte-sur para aprovechar el asolamiento y protegerse del sol al mismo tiempo y luego tenemos la ventilación cruzada norte-sur que se genera a través de estos patios organizadores dentro de lo que es el proyecto podemos encontrar un organigrama en donde tenemos las principales circulaciones junto con las secundarias y se ve como se genera el desarrollo en torno a estos dos elementos principales que son los patios siguiente siguiendo con las piezas técnicas de nuestro proyecto empezamos viendo la planta baja y en la planta baja el ingreso principal marca el punto de partida de dos alas claramente definidas organizadas alrededor de patios dispuestos de forma radial los cuales permiten además de la organización de las plantas garantizan la ventilación cruzada y la iluminación de los espacios este nivel alberga la zona administrativa la dirección y el control del edificio así como espacios compartidos como un auditorio y un bar y conectado en la parte norte contamos con un jardín maternal el cual forma parte del edificio principal de forma orgánica siguiente a medida que ascendemos a través de los módulos de circulación vertical llegamos al primer nivel dedicado a la zona de despachos los senadores ocupan un ala mientras que los diputados cuentan con despachos en la otra ambos sectores cuentan con espacios intermedios de co-working que fomentan la colaboración este nivel se retrae hacia el oeste hacia la cara de la montaña generando patios que no solo proporcionan una circulación de aire eficiente sino que también ofrecen vistas panorámicas siguiente en el segundo nivel nos encontramos con el recinto principal acompañado de salas de grabación control técnico y prensa además de un foyer y una zona de esparcimiento en el lado sur que complementan este nivel destacamos que las luces que se observan en el recinto son posibles gracias a la estructura de módulos de hormigón pretensado que componen el edificio siguiente bueno en la planta de techos podemos empezar a ver la propuesta de cubiertas aventanadas que se verán mejor más adelante en las vistas siguiente pasando a lo que son los cortes estas piezas revelan las características distintivas de nuestro de nuestro edificio como la funcionalidad de los patios y aspectos como la conexión estratégica que existe en el primer nivel con los miradores sobre la montaña siguiente bueno en estas vistas se aprecia la esencia de nuestro diseño incorporando elementos vernáculos como los muros de tapiales estamos experimentando con una alternativa que refleja la identidad regional junto con estratégicos aventanamientos verticales y envolventes horizontales estos elementos pensados para proporcionar están cuidadosamente pensados para proporcionar aseolamiento y ventilación manteniendo al mismo tiempo el resguardo del clima de la zona en su conjunto estas características otorgan al edificio una apariencia de shock erosionada como le nombró mi compañero anteriormente es una forma que no solo brinda protección contra las inclemencias climáticas sino que también se integra de manera orgánica con la montaña circundante siguiente y bueno con esto damos fin a nuestra presentación y en nombre del grupo le damos las gracias por la valoración y por la oportunidad de compartir nuestro proyecto bien muchas gracias alumnos brillante brillante exposición los dos trabajos realmente fantásticos vamos a hacer este espacio para que pongan los alumnos del grupo 3 de Ceballos Botini Facundo Pacheco Ruiz Eduardo Agustín y Otado Vergara Tobias Nahue buenos días buenos días bienvenido bien ahí se ve verdad si perfecto bien bueno buenos días a todos los acá presentes somos el grupo 3B compuesto por Ceballos Facundo Otado Tobias Pacheco Agustín y quien les habla Zurita José desde ya muchas gracias por el espacio brindado a continuación presentaremos nuestro proyecto final de quinto año acompañados por las cátedras del taller integrador y diseño del paisaje urbano se empezó analizando todo el valle central de la provincia de Catamarca donde se hizo enfoque en el sector norte de la capital se realizó estudios de diferentes variables para poder entender todo el norte de la ciudad que aborda desde el dique de Jumial hasta Banda de Varela luego de un extenso estudio con el grupo nos enfocamos en una problemática donde la estructura urbana ambiental en la actualidad está completamente centralizada muy marcada en una de las zonas allegadas al casco céntrico es así que se tomó como modelo generar diversas centralidades a lo largo del sector se pensó una estrategia para poder abordar y generar este modelo policentralidad conectada a través de una sistematización de espacios abiertos a partir de una red de circuitos y flujos que se irán conectando con distintos espacios como ser de salud seguridad deporte educación recreación y comercios con el objetivo de multisimplicidad de oportunidades de infraestructura ambiental y paisajística como potenciando la gran cantidad de vacancias urbanas y espacios verdes actuales en la siguiente imagen se marcan las diferentes centralidades como ser legislativa administrativa deportiva recreativa universitaria y comercial en la cual tuvimos en cuenta cuatro principales características que nos brindan las mismas contener la mancha urbana contener todos los espacios verdes y vacantes conectar todos los espacios verdes y vacantes recibir atraer perdón recibir atraer en diferentes actividades y por último la esencia que nos brinda el paisaje con su vegetación y montañas siguiendo con el proyecto nos enfocaremos en las avenidas principales como ser avenida Virgen del Valle y avenida Belgrano que nos conectan con el sector norte en la cual detectamos falencias por el congestionamiento de vehículos particulares debido al uso excesivo de los mismos es así que decidimos implementar un nuevo desafío que nos modificará la forma de circular y se mimetizará con el paisaje en los siguientes gráficos conceptuales mostraremos un nuevo sistema de movilidad con el objetivo de descongestionar las avenidas conectoras este nuevo sistema de movilidad llamado intercambiador modal consiste en combinar el uso de diferentes modos o medios de transporte sustentable para que los pasajeros cubran la distancia de su viaje de un origen a un destino descomprimiendo el flujo demandado por el vehículo particular en el siguiente mapa se marcan los diferentes ejes cada eje ofrece un carácter diferente y los intercambiadores que se van ubicando en varios sectores del norte cabe destacar que también es un sistema que abordará a nivel macro podemos observar que además de los dos ejes conectores ya nombrados se marcan tres ejes no menos importantes ya que su función es poder distribuir la circulación a distintos barrios y ser parte de la sistematización son los siguientes eje deportivo ubicado por avenida méxico que será el encargado de conectar toda la avenida deportiva de la ruta 1 hasta el fumial esta vía se configura con espacios más amplios para el deportista disminuyendo el espacio a la circulación vehicular con el objetivo de fomentar el deporte a través de diferentes actividades cercanas también se encuentra marcado el eje recreativo ubicado por la avenida Terebintos en esta imagen se observa los diferentes espacios destinados a las diferentes actividades recreativas y por último el eje cívico ubicado en la monseñor sueldo que tendrá como conexión principal con el nuevo proyecto de la legislatura dando importancia a los sectores administrativos y además generar un paso accesible para los usuarios del edificio municipal en este mapa podemos observar cómo los intercambiadores toman carácter y potencian las centralidades analizando un eje tan importante como lo es el de la Virgen del Valle se lo dividió en tres tramos que definen la actividad de cada zona en el sector inferior del mapa se encuentra la Plaza del Maestro y Plaza de Cholla que comprende el tramo deportivo recreativo a su vez en ambas plazas se ubicarán intercambiadores a escala micro seguidamente en el centro de la imagen se encuentra el tramo comercial y por último en la parte superior se encuentra el tramo administrativo que comprende con la legislatura y un intercambiador a escala macro que se ubicará en el parque lineal además en el mismo mapa en el sector derecho se observa un intercambiador a nivel macro que si bien no forma parte de los tramos de la Virgen del Valle es fundamental ya que configura la nueva red de circuitos sustentables pasaremos a explicar los diferentes intercambiadores y su funcionalidad en la imagen se muestra el intercambiador que está ubicado en la plaza del maestro en el subsuelo permitiendo así el uso de la plaza como lo es en la actualidad y generando estacionamiento para distintos usuarios que deseen realizar otras actividades al aire libre en la siguiente imagen hablaremos del intercambiador que se encuentra en el subsuelo de la plaza de Cholla que nos dará la posibilidad de estacionar y de disfrutar un paseo de compras en la feria que se ubicará en la plaza en la siguiente imagen nos trasladamos al intercambiador que se ubica a cercanía del estadio Bicentenario el cual se encuentra en uno de los vejes del sector norte el cual su carácter es deportivo es así que este intercambiador adopta una postura deportiva y genera un espacio en el subsuelo para estacionamiento de vehículos particulares en el sector de arriba se ubicará estacionamiento de bicicletas y además un sector para hacer actividad física para concluir con la propuesta a nivel urbano se plantea un tratamiento de recolección de agua de lluvias sobre el eje cívico ubicado en la avenida Monseñor Sueldo colocando la instalación por debajo del nivel del suelo planteando su respectivo equipamiento para la eficiencia de la misma implementando una nueva normativa que regule las conexiones interdomiciliarias para el riego de cada vivienda y espacios públicos en esta imagen se puede observar como la captación de agua de lluvias a través de azudes formando parte del paisaje ofreciendo así espacios de permanencia luego buenos días también a todos adentrándonos ahora a lo que viene a ser el desarrollo del palacio legislativo nuestro proyecto se basa en la analogía del nexus montis el cual significa el enlace en la montaña la imagen latina este nombre captura la esencia de la unión entre el cielo y la tierra la sociedad de lo de arriba con lo de abajo de por sí la montaña no es solamente una imagen una cuestión topográfica o un pliegue geográfico es mucho más que eso ya que permite la vida permite la escorrentía y permite los cauces de viento y la vegetación el objetivo principal del proyecto es recuperar la complejidad natural que se ha perdido en el entorno hablando de su paisaje natural ya sea su espiritualidad como su naturaleza y aquí algunas primeras aproximaciones del concepto de lo que nosotros queremos buscar en el edificio se plasma en esta imagen las lógicas que adoptamos para el desarrollo de este edificio son dos primero de lógica de integración contextual en la cual tenemos una que es de carácter natural otra de carácter urbano y por último de carácter barrial partimos de la lógica natural que es en la cual incorporamos las vegetaciones nativas de la zona son vegetación montañosa que a su vez ayudan con la fijación del suelo y generan senderos para una neta contemplación del recorrido luego la lógica urbana que en las mismas partimos por la integración de las configuraciones de la ciudad con el edificio a través de esta vegetación teniendo en cuenta el desarrollo de un intercambiador modal planteado justo en frente del edificio ahí se puede ver como en una imagen como está planteado en frente del edificio y lo que corresponde al carácter barrial adoptamos unas ideas de manifestación y reflexión del pueblo de las ideas del pueblo a través de una arquitectura que funciona como medio en esta imagen se puede reflejar las lógicas planteadas anteriormente como la recuperación de la naturaleza de la montaña como el intercambiador es partícipe de todo este sistema y como la arquitectura juega un rol fundamental en la sociedad en la imagen que se ve en la pantalla se puede observar como se inserta la propuesta urbana con el edificio legislativo teniendo en cuenta todo el parque lineal planteado en frente del edificio y la configuración de su arquitectura uniendo la montaña con el entorno o la configuración del pueblo hablando ya a nivel micro adoptamos lógicas proyectuales bien teniendo en cuenta la funcionalidad del edificio su morfología buscando la mimetización y sin dejar de lado su postura sustentable en su materialidad teniendo como objetivo disminuir la huella del edificio a cero en base a estas dos grandes depresiones perdón en base a dos grandes depresiones que se detectan en el sitio se busca potenciar las mismas a través de estrategias como ser la disposición de dos grandes bloques donde buscan mimetizarse en el paisaje digamos disponiéndose paralelo a la avenida Virgen del Valle y contrario perpendicular a la avenida un gran bloque institucional que surge de la montaña y jerarquiza el proyecto en su máxima expresión en función de un programa arquitectónico eso se plantea una circulación que configura a nivel cuantitativo la distribución de los diferentes locales donde los bloques paralelos a la avenida Virgen del Valle adoptan funciones administrativas y legislativas pero en contrapunto el tercer bloque el tercer gran bloque y el más grande que se encuentra perpendicular a estos dos anteriormente nombrados incorpora ya funciones públicas en estas imágenes se puede observar la disposición de los espacios en planta del bloque social y una conceptualización del hall de ingreso este bloque social es el tercer gran bloque que forma que incorpora esta idea de la mimetización del espacio y la unión entre la montaña y el pueblo en la siguiente imagen se puede observar la disposición de los bloques de diputados del bloque administrativo ahí está del bloque administrativo pero ya teniendo como idea la arquitectura doméstica bien del entorno urbano la arquitectura doméstica tradicional de Catamarca planteando este patio interno para también la aclimatación de estos bloques y por último ya explicando a nivel de corte tenemos uno que en este corte se visualiza como el bloque institucional en el espacio del recinto de sesión el edificio se adapta a la pendiente del terreno en este como se adapta a la pendiente utilizando bueno como bien digo la pendiente para la configuración del graderío del recinto de sesiones y por último se observa un corte en el cual el intercambiador planteado en frente del edificio se configura su soterramiento y también esto se realiza con la idea de respetar esa mimetización que nosotros buscábamos en un principio y como el proyecto ya digamos dialoga con el entorno urbano y con la naturaleza circundante bueno desde ya muchas gracias por el espacio brindado y una frase que nosotros encontramos digamos a lo largo del proyecto que es que las montañas a menudo se consideran lugares espirituales lugares donde se retira pero realmente es donde la distancia entre la tierra y el cielo parece acortarse muchas gracias mil gracias alumnos por las brillantes exposiciones y por el respeto del tiempo o sea con una profesionalidad increíble han cumplido las consignas del tiempo destinado a cada equipo de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza Gracias.